Buenas tardes para todos, saludamos a esta hora a los apostadores del Pijado de Oro. Bienvenidos, este es el sorteo 7099 para hoy 21 de julio del año 2022. Saludamos a esta hora de la tarde a los delegados que acompañan y supervisan de Gana Gana y Lotería del Tolima. Y mucha atención, en este momento juegan las balotas, mucha suerte a nuestros apostadores. Atrévete a ser millonario jugando el acumulado de chance millonario en Gana Gana y podrás ganarte desde mil millones de pesos y en adelante por solo 5 mil pesitos. También encontrarás acumulados de mil hasta cuatro mil pesos de tres y cuatro cifras. Y el número ganador es 0777, repetimos el número ganador 0777, ¿es correcto el resultado señores delegados? Es correcto. Felicitaciones a todos los ganadores, aprovechamos a esta hora de la tarde para saludar a todos los habitantes del departamento del Tolima. Y recuerden, jueguen su Pijado de Oro en los más de 571 puntos de Gana Gana, la red multiservicios de los tolimenses. Una linda tarde para todos ustedes.